¿Quién hace el chuponeo finalmente son ellos? ¿Quién arma en todo este tema son ellos? No soy yo. Ahora, yo sí hablo con el alcalde, eso es verdad. Ok, vamos a desglosar la conversación para que quede todo claro. Primero dices que vas a hablar con el hermano del fiscal Peláez. Sí, y lamentablemente yo no sabía, lo digo un poco así porque a mí me habían invitado a jugar fulbito varias veces y creo que el hermano ya había fallecido. Bueno, el hermano del fiscal Peláez me invitaba a jugar ahí, he ido a jugar varias veces en San Borja, fulbito. ¿Es tu amigo? Bueno, era, pues ya falleció, ¿no? Es mi amigo del fulbito, que me invitaban a jugar con diferentes personas. ¿En octubre del año pasado el hermano del fiscal Peláez ya había fallecido? No me acuerdo, me parece que sí o no, no lo sé, no lo tengo tan claro, pero justo ayer averiguando me dijeron, oye, pero si ya falleció. Nunca lo llamé, o sea, como te digo esa parte es la fanfarronería, yo le digo, oye, sí, lo voy a ayudar a tu primo. Supongamos que el hermano del fiscal Peláez estaba vivo, ¿para qué ibas a hablar con él? Nunca hablé con él, como te digo, Beto. Pero lo está sugiriendo en la conversación. Lo estoy sugiriendo en la conversación con el primo hermano de Ernesto, que estaba detenido, como para quedar bien y salirme del asunto. Pero el otro motivo por el cual yo estaba con él, que eso sí es verdad, es que él me iba a entregar información, sí. Él me llama y me dice, tengo información sobre cosas que están pasando en el municipio, de que nos robaban los faroles, de que nos tumbaban todos los... Pero no estás hablando de eso, Roberto. Estás hablando específicamente de una persona que está detenida por un arma y que están tratando de arreglar esa situación. Pero después sí viene esa conversación. Lo de la información es esa información. Por eso, pero lo que hemos escuchado es que tú estás hablando del amigo, el amigo es Tito, ¿no es cierto? Ernesto, sí. Ernesto Torres. Ernesto Torres, que está preso por haber tenido un arma sin licencia. Así es. Y entonces, tú ahí lo que deslizas es, podemos poner en el informe que es un arma vieja, que es un arma que no sirve. Yo cuando hablo con el abogado, y le consulto antes de ir, me dice, ¿cómo han sido los detalles? Ha chocado que sirve y parece que le han encontrado un arma. El abogado me dice, hay que averiguar si es que el arma es servible o no. No, si el arma está deteriorada, no se ha usado, pues me dice, es mucho más probable que el pata. Igual se va a tener que ir preso, pero digamos que es un arma que no puede ser utilizada. Eso es lo que me desliza el abogado y yo le digo a él. Ya, pero tú estás diciendo, vamos a poner en el informe que el arma es deteriorada. ¿Cómo lo voy a poner yo? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. No, es imposible. O sea, yo le digo eso también un poco por transformanería y porque el abogado me dijo, hay que averiguar ese tema. Pero yo no le puedo decir, voy a poner. Es más, ni siquiera, y puedes averiguar. Nunca he ido a criminalística, nunca hablé con... ¿Tú llamas al alcalde Juan Sotomayor hasta España para fanforronear, Roberto? No, 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 no. Yo no lo llamo exactamente por ese tema. O sea, no lo llamo para decirle lo del tema de la pistola o de... ¿Para qué lo llamas? Lo llamo por el tema de la información que me estaban entregando con las fotos y unos videos que me estaban entregando de gente que se robaban las luminarias, que nos tumbaba todos los carteles de la municipalidad. ¿Y eso es algo tan urgente como para llamarlo hasta España? Sí, porque teníamos una muy mala relación en ese momento con algunos sectores políticos del Callao. Ok. ¿Quién es el pata de criminalística? Tú dices, hay un pata de criminalística. Es el abogado que me dice a mí. ¿Quién es el pata de criminalística?